con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy también la iglesia está de fiesta al celebrar el día en que Jesús fue presentado en el templo por María y José. El Señor quiso solicitarse a este rito para cumplir con las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Impulsados por el Espíritu Santo, fueran al templo aquellos dos ancianos, Simeón y Ana, y iluminados por el mismo Espíritu. Reconocieron al Señor y lo anunciaron a todos con entusiasmo. También nosotros, que formamos el pueblo de Dios por la gracia del Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Allaremos al Señor en la Eucharistía mientras esperamos su venida gloriosa. Lord God, the springing source of everlasting light, pour into the hearts of your faithful people the brilliance of your eternal splendor, that we who by these kindling flames light up this temple to your glory, may have the darkness of our souls dispel, and so be counted worthy to stand before you in that eternal temple where you live and reign, Father, Son, and Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. We wait for your loving kindness, O Lord, in the midst of your temple. Open to us the gates of righteousness. That we may enter in the thanks to the Lord. God is the Lord who has shown us light. Let us offer in His dwelling a nation with great gladness. Light and peace in Jesus Christ, our Lord. Thanks be to God. Oremos. Dios nuestro Padre, fuente de toda luz, que revelaste hoy a Simón, tu luz que ilumina las naciones. Llena nuestros corazones con tu luz de fe, para que nosotros que portamos estas velas, podamos caminar por el camino de la bondad y lleguemos a la luz que brilla por siempre. Tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.